Venezuela ha desarrollado una doctrina desde su posición histórica de no someter a decisión de terceros el arreglo de controversias relacionadas con sus intereses vitales, incluida la independencia y la integridad territorial. Venezuela busca con esta doctrina aplicar algo que no se refiere solamente a esta corte, sino que queremos preservar los intereses más sagrados de la nación en todos los espacios y mecanismos internacionales. En el seno de la ONU, desde su creación hasta la actualidad, Venezuela ha expresado en 12 manifestaciones expresas su posición en contra de la jurisdicción obligatoria y automática de la corte, mostrando así su coherencia en este respecto. Por esta razón, Venezuela forma parte de los 119 países que no han realizado la realización prevista en el artículo 36.2 del Estatuto de la Corte, al igual que países como Estados Unidos de América y la propia República Cooperativa de Guyana. La postura histórica de Venezuela está expresamente contenida en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que no reconoce la sede jurisdiccional como la vía amistosa para el logro de una solución práctica y satisfactoria para ambas partes. Venezuela rechaza firmemente las afirmaciones emitidas el día de ayer, que en burda e infantil manipulación pretenden estigmatizar esta tradición histórica y doctrina jurídica que en nada representa una situación excepcional y es compartida por la mayoría de la comunidad internacional. Sin menoscabo de nuestra posición y doctrina sobre la jurisdicción, venimos hoy ante esta corte para defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación como derechos irrenunciables de nuestra nación. Estamos acá porque Guyana no sólo ha decidido abandonar y violentar el Acuerdo de Ginebra, sino que ahora pretende transgredir el orden internacional y promover un cambio del sistema político venezolano como una acción intervencionista y temeraria que procura instrumentalizar la corte contra Venezuela. Es una clara línea de acción de colonialismo judicial. Por ende, Venezuela, basada en la Carta de las Naciones Unidas y del Estatuto de esta Corte, reafirma su categórico rechazo a la acción temeraria de Guyana que busca inmiscuirse en sus asuntos internos. Nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre. Señora Presidenta, hoy demostraremos que la solicitud de Guyana no tiene precedentes. es inédita e inaudita y crea peligros para el resto de la comunidad internacional, especialmente para aquellos estados que tienen fórmulas constitucionales de participación similares a las de Venezuela. Guyana acudió unilateralmente en 2018 ante esta Corte violando abiertamente el Acuerdo de Ginebra con una pretensión anacrónica para intentar validar una sentencia federal fraudulenta que pretende despojar a Venezuela del 15% de su territorio. Hoy, Guyana se atreve a distraer nuevamente a este... para intentar impedir que los venezolanos ejerzan el sacrado derecho que tienen al voto sobre un asunto propio, interno. Y de una enorme trascendencia como es la controversia sobre la Guyana Esequiba. No lo va a lograr. La realización de un referendo consultivo es un ejercicio de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. Nada faculta a Guyana a coartar el derecho del pueblo venezolano a establecer libremente su condición política ni a intervenir en sus asuntos internos. Vale recordarle a Guyana que conforme al artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, y cito, ninguna disposición de esta Carta autoriza a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta. De igual forma, de acuerdo con la resolución 2131 de la Asamblea General de Naciones Unidas, ningún Estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Están condenadas. Todo Estado debe respetar el derecho de libre determinación e independencia de los pueblos y naciones, el cual ha de ejercerse sin trabas ni presiones extrañas y con absoluto respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Además, la participación en los asuntos públicos a través del referéndum es un derecho humano de cada uno de los venezolanos. Este derecho está reconocido y protegido tanto por nuestra Constitución como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No hay motivo alguno que pueda siquiera justificar la injerencia en los asuntos internos de Venezuela e impedir que el pueblo venezolano sea consultado en su conjunto y como individuo. Es un exabrupto que se pretenda sustituir la voluntad popular de un país a través de inauditas medidas provisionales. Sería un caso único en la historia de esta Corte y del mundo. Señora Presidenta, respetados miembros de la Corte, hemos tomado considerada nota de las preguntas hechas por esta Corte sobre el proceso del referendo convocado por el Parlamento venezolano para el venidero 3 de diciembre. Queremos hacer cuatro precisiones al respecto. En primer lugar, Venezuela ha sido siempre respetuosa del Acuerdo de Ginebra y del Derecho Internacional. Esta posición está reflejada en cada una de las preguntas del referendo. Esto es lo que nos diferencia de la conducta infractora y desviada de Guyana. En segundo lugar, Venezuela tiene un sólido sistema institucional que vela por la constitucionalidad y legalidad de la actuación de los poderes públicos. Ese sistema ha sido activado y a través de sentencia de su Tribunal Supremo de Justicia ha confirmado la constitucionalidad de las preguntas del referendo. En Venezuela no hay nada por encima de la Constitución. En tercer lugar, el referéndum es un todo único e indivisible. Representa las diversas visiones y aspiraciones de nuestra sociedad. Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos. Nadie puede negar o fraccionar este derecho. Finalmente, el Estado venezolano no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta. Señora Presidente, honorables miembros de la Corte, ayer todos fuimos testigos de uno de los peores montajes ideados por Guyana en su afán falso de presentarse como una indefensa oveja y mostrar a Venezuela como un Estado agresor que impide su desarrollo y amenaza la estabilidad y la paz regionales. Nada más alejado de la realidad. Venezuela ha puesto en marcha diversas iniciativas para apoyar el desarrollo de los pueblos del Caribe. En 2005, Venezuela creó un programa de suministro energético en condiciones financieras mucho más beneficiosas que las ofrecidas en el mercado internacional. Para estimular el desarrollo de la región, Guyana se benefició directamente de este programa y su impacto positivo fue reconocido en un informe ante la Organización Mundial de Comercio del año 2015. Por ejemplo, Venezuela llegó a proporcionar el 50% del consumo energético diario de Guyana. Además, estableció mecanismos de compensación aceptando el arroz guyanés como pago por el petróleo venezolano. Gracias a este programa, la economía guyanesa disfrutó un auge mucho antes del llamado hallazgo petrolero de fama mundial de la Exxon Móvil, el cual, por cierto, no ha tenido incidencia en los índices de desarrollo humano e igualdad de ese país. El mayor nivel de desarrollo socioeconómico desde su independencia lo logró Guyana gracias a Petrocaribe. En cambio, la respuesta de Guyana ha sido incumplir reiteradamente el acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. A partir del 2015, luego del hallazgo de fama mundial de la Exxon Móvil en el territorio por delimitar, Guyana dio la espalda al acuerdo de Ginebra y se sumó a la agresión internacional contra Venezuela. Es el mismo año que los Estados Unidos declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra su seguridad nacional e instauró el bloqueo criminal contra nuestra economía. Guyana se sumó de manera entusiasta a este plan de agresión multiforme contra Venezuela. Primero, desde su silla en el Consejo Permanente de la OEA, respaldó 15 de las 23 acciones que se fraguaron contra la soberanía e institucionalidad de Venezuela, incluidos los llamados de su secretario general Luis Almagro al uso de la fuerza militar y las relacionadas con el desconocimiento de la legitimidad del Presidente de la República y de los poderes públicos. Luego, Guyana participó en una agrupación de Estados creada exclusivamente para intervenir y agredir a Venezuela. En el infame Grupo de Lima, Guyana respaldó 16 declaraciones intervencionistas contra Venezuela. En tercer lugar, Guyana ha puesto sus instituciones y su territorio al servicio de las grandes potencias que siempre han anhelado destruir a Venezuela para apoderarse de las reservas más grandes del planeta de petróleo, oro y gas. Son hechos públicos la presencia creciente del Comando Sur de los Estados Unidos y los frecuentes ejercicios militares conjuntos como el gobierno de Guyana acompañados de declaraciones hostiles para amenazar a Venezuela. Y quisiera mostrar un video. Presidente de Guyana vestido militarmente que ellos no van a dar ni una sola pulgada de territorio a Venezuela, a pesar de que este es un territorio en disputa. Ayer escuchamos con estupor cómo Guyana mentía al acusar a Venezuela de amenazar la paz y la estabilidad de la región. La realidad es que Guyana durante décadas ha repetido sin fundamento alguno esta acusación, incluso falseando hechos para intentar validar su postura de victimización. Por ejemplo, en el 2015 el entonces presidente Granger presentó ante el secretario general de la ONU una denuncia sobre la supuesta presencia de un buque de guerra venezolano en la capital de su país. Las pruebas demostraron que la fotografía presentada se correspondía con una nave que arribaba a las islas canarias para su reparación y no en Guyana. Esto se hizo ante el secretario general de las Naciones Unidas. Pero además Guyana se ha venido preparando para agredir militarmente a Venezuela con el apoyo de su aliado estratégico geopolítico a saber los Estados Unidos. Ahí podemos leer la fotografía y el contenido del texto donde se cita el encuentro con el secretario de Estado Pompeo y firmaron un acuerdo para la seguridad de la región amenazando a Venezuela. Es imposible ignorar que el entonces presidente de los Estados Unidos y aliado de Guyana Donald Trump declaró abiertamente que todas las opciones estaban sobre la mesa en relación con Venezuela y algunos colaboradores ya lo han confirmado. Estas opciones incluían la intervención militar. En el año 2022 el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó su estrategia nacional integrada en materia de seguridad para el entrenamiento y la procura frente a la supuesta amenaza externa que representa Venezuela para Guyana cuando en realidad se trata de hacer prevalecer los intereses de las empresas petroleras transnacionales mediante amenazas a Venezuela. En esa misma línea es frecuente la llegada de tropas de los Estados Unidos a Guyana para aumentar la preparación mediante la integración en los niveles tácticos y operativos como se observa en la imagen que presentamos ante ustedes. En esta cadena de hechos salta a la vista que Rex Tillerson expresidente de la Exxon Móvil fue designado por Donald Trump como secretario de Estado entre el año 2017 y 2018 periodo en el cual Guyana decidió abandonar el acuerdo de Ginebra. Fue en este momento en que los Estados Unidos endosaron por primera vez la posición de Guyana en la controversia territorial. ahora Guyana ha dirigido su acción contra la población venezolana violentando abiertamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y promoviendo una xenofobia inaceptable. Señora Presidente honorables miembros de la Corte Guyana tomó la decisión de evadir el acuerdo de Ginebra usando la Corte Internacional de Justicia. Para ello dos factores fueron claves para este giro radical. Por una parte el auspicio y financiamiento de la transnacional petrolera ExxonMobil de la acción unilateral de Guyana ante esta Corte para validar el espurio laudo de 1899 y por otra la actuación de los secretarios generales de las Naciones Unidas abandonando la práctica de más de 60 años de vigencia del Acuerdo de Ginebra donde siempre reinó el mutuo indispensable y obligatorio consentimiento de las partes para designar los mecanismos de resolución de la controversia. Más recientemente Guyana decidió traspasar todos los límites racionales y dar al traste con la legalidad internacional. Motivada por la codicia e impulsada por los poderes hegemónicos ha entregado concesiones de petróleo y gas en territorio maritín pendiente por delimitar. Guyana sabe que está actuando contrario a derecho pues expresamente ha reconocido que la delimitación de las fronteras marítimas es un tema pendiente. en efecto en la declaración conjunta de los ministros de relaciones exteriores de Venezuela y Guyana el 30 de septiembre de 2011 se recogió lo siguiente y cito ambos ministros reconocen que la delimitación de las fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. toda esta desviada e infractora actuación ha mostrado a Guyana como en realidad es un estado agresor depredador del ambiente y violador de las leyes internacionales nunca nunca una víctima señora presidente en su reciente historia política el pueblo venezolano ha entendido que la participación se constituye en la base de una sólida y vigorosa democracia que combina la representatividad y el protagonismo del pueblo el tema de la Guayana Esequiba ha sido y es un asunto de altísima trascendencia nacional este refrendo consultivo que se llevará a cabo sin falta es expresión de nuestro modelo democrático Venezuela no le aceptará a Guyana que ataque su constitución y le pide a esta corte que deseche toda esta farsa y abuso de procedimiento que no solo distrae la atención de la corte de asuntos de su pertinencia y trascendencia sino que también busca derogar nuestra carta magna la inédita e inaudita solicitud de Guyana será una oportunidad para que la corte detenga las pretensiones de instaurar el colonialismo judicial los venezolanos están ansiosos por votar para poder legar a las generaciones futuras el profundo orgullo que sintieron al haber defendido la Guayana Esequiba y la integridad territorial con su voto en esta gran consulta nacional la llama sagrada de la independencia recorre hoy el país de palmo a palmo el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano fiel a su tradición democrática irá a votar para demostrar al mundo que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables e incuestionables quisiera además resaltar el profundo orgullo que sentimos al ver ayer en esta sala a nuestra fuerza armada nacional bolivariana promoviendo activamente la participación de todo el pueblo en el referéndum consultivo venezuela nunca ha agredido país alguno ni ha cruzado fronteras para invadir ni se ha anexado territorios venezuela ha sido víctima como otros tantos países de la herencia que dejó el imperio británico al despojar de su territorio a sus legítimos dueños y entregarlos a quienes nunca han tenido derecho sobre ellos no puedo despedirme sin responder a las difamaciones más groseras que vimos ayer contra nuestro jefe de estado y nuestro gentilicio el presidente Nicolás Maduro es un verdadero demócrata que consulta y escucha al pueblo y un hombre de paz que promueve siempre el diálogo y la negociación para dirimir las diferencias nunca se ha aliado a las potencias que hoy están masacrando al pueblo palestino que bombardearon Libia Siria Irak y Afganistán nunca Venezuela es un pueblo de paz y nunca se dejará someter por potencia alguna y no se hará cómplice de despiadadas transnacionales en desmedro de la soberanía de los estados señora presidenta el orden de la presentación de Venezuela será el siguiente el profesor M. Benke abordará el carácter sin precedente de la demanda de Guyana y la ausencia de competencia la falta de competencia prima facie para indicar las medidas solicitadas el agente de la República Boliviana de Venezuela su excelencia señor embajador Samuel Moncada dirá luego las conclusiones finales de Venezuela muchas gracias señora presidenta miembros de la corte y solicito que le den la palabra al profesor M. Benke muchas gracias por su declaración y ahora le damos la palabra al profesor M. Benke señora presidenta miembros de la corte es un gran honor para mí comparecer ante la corte en nombre de la República Bolivariana de Venezuela el día de hoy abordaré tres temas de mi presentación en primer lugar señalaré algunas de las deficiencias principales de la solicitud de Guyana posteriormente demostraré que la corte debería rechazar en su totalidad esta solicitud sin precedentes debido a que por una parte constituye una injerencia ilegal en el dominio reservado indiscutible de Venezuela y por otra parte la corte no tiene jurisdicción prima facie para decidir sobre esta solicitud de Guyana señora presidenta ahora abordaré algunos puntos que indican tres deficiencias principales de la solicitud de Guyana la primera deficiencia es que ninguno de estos alegatos en la solicitud de las medidas provisionales son nuevos son nuevos ni para Guyana ni para la corte ya se trata de la invalidez del laudo arbitral del 3 de diciembre de 1899 es la pregunta número uno la importancia del acuerdo de ginebra para poder alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes la pregunta dos o el desacuerdo en lo referente a la jurisdicción de la corte en el proceso actual pregunta tres todos estos son asuntos que han sido conocidos por la corte y por Guyana durante mucho tiempo un aspecto importante es que el referéndum consultivo el tema central de la solicitud de Guyana fue anunciado por Venezuela en una reunión realizada por el presidente de la corte con los representantes de las partes el 26 de febrero de 2021 mientras que Guyana solicitó un periodo de nueve meses a partir de la fecha de la orden que fijaba los límites de tiempo para la preparación de su memoria Venezuela indicó que y cito todavía no había decidido su posición en relación a los procesos y que a la luz de las supuestas graves implicaciones de la sentencia de la corte del 18 de diciembre de 2020 para su soberanía era requerido por su constitución que se celebrara una consulta popular sobre este tema y esto por supuesto requeriría un periodo significativo de tiempo y además enfrentaba muchísimas otras dificultades para preparar sus alegatos fin de la cita señora presidenta miembros de la corte cómo es posible que la convocatoria de un referéndum que fue anunciado a Guyana hace más de dos años ahora tiene como consecuencia una solicitud de medidas provisionales Guyana ha tenido tiempo de sobra para traer a colación estos temas pero ha decidido mantenerse en silencio hasta ahora esto no es congruente con la esencia de la solicitud de estas medidas provisionales en lo referente a la quinta pregunta de este referéndum este requiere algunos comentarios específicos esta pregunta aborda la potencial creación de una región administrativa de Guyana Esequiba y el desarrollo de un plan de atención integral que incluiría la emisión de cédulas de identificación y la incorporación de dicho estado en el mapa territorial de Venezuela ninguna de estas acciones administrativas pueden afectar el supuesto título de Guyana sobre este territorio en disputa con respecto a la emisión de las cédulas esto beneficiaría a la población de la frontera particularmente aquellos que participan en actividades comerciales y cotidianas y asimismo aseguraría el libre tránsito de las personas en el área finalmente la incorporación de la Guayana Esequiba en la cartografía de Venezuela es algo que Venezuela que tiene un reclamo plausible sobre este territorio en disputa ya hizo hace muchas décadas lo hizo hace muchas décadas y Guyana nuevamente lo sabe perfectamente la segunda deficiencia de esta solicitud de Guyana en última instancia es el resultado de la protesta de Guyana en contra de un referéndum que se celebrará en Venezuela el mes próximo es un tema interno nacional que no puede tener ningún efecto perjudicial sobre el supuesto título de Guyana en este territorio en disputa por esta razón es que no escuchamos nada o nada serio sobre este punto en los alegatos de Guyana el día de ayer mucho ruido pero muy pocas nueces esto debería ser suficiente para desestimar la solicitud de Guyana porque la jurisprudencia de la corte aclara que las medidas provisionales no pueden ser otorgadas cuando lo que la solicitud de estas medidas provisionales y cito lo que buscan evitar no puede en ningún caso o en ninguna medida afectar la existencia o el valor de los derechos soberanos reclamados sobre el territorio en cuestión fin de la cita en pocas palabras al parecer Guyana está malinterpretando profundamente el punto de este ejercicio democrático por venir porque de alguna manera interpreta este referéndum entre otras cosas como la intención de Venezuela no solo de rechazar el laudo arbitral de 1899 y la jurisdicción de la corte sino también como su intención de recurrir a una acción unilateral claramente el caso de Guyana gira en torno a una presunta intención que es completamente hipotética es hipotética las medidas provisionales nunca han estado no están y no pueden estar basadas en un demandante acusando al demandado de tener una intención hipotética de no respetar la decisión o el derecho internacional la violación del derecho internacional es en la mayoría de los casos una cuestión de hecho no de intención este punto está bien ilustrado en la práctica de la corte en el caso de jurisdicción pesquera el reino unido solicitó y la corte otorgó medidas provisionales no sobre la base de la intención que tenía Islandia de adoptar normas sobre los derechos de pesca sino porque el estado había tomado medidas concretas en este sentido en Costa Rica versus Nicaragua mientras Costa Rica había alegado algunas intenciones por parte de Nicaragua el análisis de la corte se concentró en los anuncios explícitos que había hecho Nicaragua de que realizaría algunas actividades en el territorio en disputa en este sentido no podemos evitar comparar esta solicitud de Guyana con la famosa novela de Cervantes Don Quijote en la cual el personaje principal ataca los molinos de viento porque él cree que son gigantes feroces pero ninguna de las preguntas objetadas en el referéndum es un gigante feroz la tercera deficiencia de estas medidas provisionales de esta solicitud de medidas provisionales es que esta solicitud que fue incoada por Guyana hace cinco años ya alegaba que Venezuela pretendía utilizar la fuerza en apoyo de una solicitud de que la corte decidiera y que declarara que Venezuela no debía usar la fuerza y ni tampoco podía amenazar el uso de la fuerza contra Guyana Venezuela aclaró en su memorándum de 2019 que cito no iba a recurrir al uso de la fuerza no solamente porque esto está prohibido por el derecho internacional sino además porque tiene una política regional de paz integración y solidaridad fin de la cita en ese entonces la corte y con toda razón no le prestó ninguna atención a estos alegatos infundados de Guyana Guyana ahora regresa con estos mismos alegatos en la forma de una solicitud de medidas provisionales yendo incluso más allá y afirmando que Venezuela pretende rechazar las sentencias de la corte sin embargo no puede ser para citar el caso de las pruebas nucleares la función de la corte contemplar que un estado no va a cumplir con su sentencia y ciertamente no sobre la base de una mera hipótesis con respecto a lo que un estado puede o no puede tener la intención de hacer señora presidenta la solicitud de Guyana en última instancia se basa en la premisa injustificada de que la corte ya ha decidido sobre el fondo a su favor a partir de ese punto entonces Guyana postula que Venezuela pretende rechazar esa futura sentencia y le solicita a la corte que ordene a Venezuela aceptar esa futura sentencia este es un intento sin precedentes que no solamente va en contra de la naturaleza misma y de la razón de ser de las medidas provisionales sino que también va en contra de la función misma de la corte conforme al artículo 38 párrafo 1 que dice resolver las disputas Guyana le pide a la corte nada menos que prejuzgue el fondo de la disputa pendiente antes de aprobar explícitamente el reclamo de Guyana y que le ordene a Venezuela que ni siquiera mantenga su propio reclamo claramente esto denota un abuso del proceso por parte de Guyana señora presidenta miembros de la corte permítanme referirme ahora a mi segundo argumento con respecto a la injerencia de Guyana con el dominio reservado de Venezuela como Guyana ha indicado su único objetivo es lograr que la corte le ponga el fin a una consulta nacional del pueblo venezolano que está de conformidad con la organización constitucional de Venezuela pero hay un problema inevitable en esta solicitud de Guyana el problema es que si hay un área que sin duda alguna recae dentro del dominio reservado de Venezuela es esta no existe nada en el derecho internacional que le permita a Guyana dictarle a Venezuela a través de la corte como sus órganos constitucionales deberían realizar sus funciones señora presidenta permítame recordarle que es una práctica común del derecho constitucional celebrar referendos especialmente cuando las fronteras o la extensión de un territorio nacional se encuentran en juego consultar la opinión popular sobre estos temas pertenece en principio al dominio reservado de los estados de hecho Gerald Fitzmaurice describió y cito las relaciones entre un estado o gobierno y sus propios nacionales o población es el rincón más sacrosanto del dominio reservado este principio fundacional es inherente al artículo 2 párrafo 7 de la carta de las naciones unidas la cual se refiere a temas que básicamente se encuentran dentro de la jurisdicción nacional de cualquier estado el antiguo presidente de la corte internacional de justicia el juez Gilbert Guillaume en su comentario del artículo 2 párrafo 7 de la carta de las naciones unidas señaló que esta disposición y cito se impone al conjunto de los órganos de las naciones unidas y se aplica a todas las funciones asumidas por esos órganos incluyendo la corte como el principal órgano judicial de las naciones unidas la corte sabe todo esto muy bien ya que la misma sostuvo en Nicaragua versus Estados Unidos que y cito la política nacional de un estado recae dentro de su jurisdicción exclusiva siempre y cuando por supuesto que no viole ninguna obligación del derecho internacional fin de la cita y se agrega que un estado que es libre para decidir sobre el principio y sobre los métodos de consulta popular dentro de su orden nacional es soberano para fines de aceptar una limitación de su soberanía en este campo fin de la cita pero precisamente Venezuela nunca ha aceptado ninguna limitación del derecho internacional sobre su poder soberano para decidir si como y cuando va a consultar a su población por medio de un referéndum la organización de este referéndum claramente recae dentro del dominio reservado de Venezuela mientras que ninguna obligación del derecho internacional podría incidir en su celebración ni en su contenido Guyana no alega ninguna base para ninguna limitación de este dominio reservado esto se debe a que no existe nada en el derecho internacional que le permita a Guyana dictarle a Venezuela nuevamente a través de la corte instrumentalizada en forma oportunista como sus órganos constitucionales deberían realizar sus funciones democráticas sería inédito que un estado obligue a otro a desistir una consulta popular nacional también sería inédito que la corte le indique a un estado que no consulte a su población en un tema tan crucial en la misma línea la corte recordará que no prestó ninguna atención en 2022 a la solicitud de Nicaragua en presuntas violaciones de los derechos soberanos y espacios marítimos en el mar caribe Nicaragua versus Colombia de que se le ordenara a Colombia asegurar que una sentencia de la corte constitucional colombiana no podía impedir la ejecución de la decisión de la corte en el 2012 esto es por supuesto porque la corte no puede interferir con procesos constitucionales puramente internos asimismo es inconcebible que la corte ahora quiera adoptar medidas provisionales que interfieren con la celebración de un referéndum democrático según lo solicitado por Guyana señora presidenta miembros de la corte ahora me referiré al tema de la falta de prima de jurisdicción prima facie de la corte para admitir esta solicitud de Guyana no existe duda alguna para tomar prestado la redacción de la corte en el caso de Nicaragua de que la corte y cito no deberá formular medidas provisionales a menos que las disposiciones alegadas por el demandante parezcan prima facie sentar una base sobre la cual la jurisdicción de la corte podría estar fundada fin de la cita asegurarse de que la corte tiene jurisdicción sobre su solicitud por lo tanto debía haber sido una consideración clave para Guyana sin embargo esta solicitud apenas tocó el tema Guyana apenas afirmó en un solo párrafo esta línea de argumentación en la audiencia del día de ayer el señor Reichler fue incluso más limitado en su enfoque y apenas señaló y cito que no hay duda sobre la jurisdicción de la corte mucho menos la jurisdicción prima facie luego de la decisión del 18 de diciembre de 2020 confirmada por la del 6 de abril fin de la cita este enfoque es errado por una razón muy poderosa la decisión de la corte sobre su jurisdicción en el fondo es distinta de su jurisdicción prima facie para abordar esta solicitud presente de Guyana y por la razón sencilla de que el objeto de la solicitud de las medidas provisionales es fundamentalmente diferente el hecho de que la corte declaró que tiene jurisdicción para admitir una solicitud sobre el fondo no significa necesariamente que tenga jurisdicción prima facie para admitir cualquier solicitud de medidas provisionales sobre la única base de que el demandante afirme que se relaciona con el caso pendiente de lo contrario es imperativo que la solicitud de medidas provisionales permanezca dentro de los confines de la jurisdicción de la corte esto se debe a que como la corte lo ha dicho en el pasado y cito una incidencia procesal no puede ser aquella que transforme el caso en un caso diferente fin de la cita sin embargo esto es exactamente lo que Guyana intenta hacer en este caso la jurisprudencia de la corte nos muestra varias aplicaciones de este principio uno de los más destacados es el caso con respecto al laudo arbitral de 31 de julio de 1989 entre Guinea-Bissau y Senegal como la corte bien sabe este caso se refería a la existencia validez y aplicabilidad de un laudo arbitral en el límite marítimo de las dos partes el demandante Guinea-Bissau solicitó medidas provisionales en contra de Senegal por presuntos y cito actos de soberanía por parte de Senegal que prejuzgan tanto la sentencia sobre el fondo que sería pronunciada por la corte y la delimitación marítima que tendría efecto posteriormente entre los estados fin de la cita la corte la corte rechazó otorgar las medidas solicitadas ya que esta disputa no se extendía a los derechos de las partes sobre las áreas marítimas en cuestión en su solicitud Guyana trató de desestimar anticipadamente esta jurisprudencia sin embargo este precedente no es solamente plenamente aplicable sino que también es un precedente en el cual la corte podrá encontrar lineamientos para desestimar la solicitud de Guyana en la opinión de Guyana el hecho de que la corte haya firmado su jurisdicción sobre la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 así como la cuestión definitiva de la frontera terrestre le da carta blanca carta blanca para decidir sobre cualquiera y todos los temas relacionados con Venezuela incluso sus asuntos nacionales en apoyo de un reclamo de que sus supuestos derechos están siendo perjudicados Guyana explica que Venezuela pretende imponer su y cito propia resolución de la frontera terrestre anexando el territorio en disputa y sujeto a la resolución de la corte fin de la cita pero Guyana malinterpreta la jurisprudencia de la corte y también malinterpreta los objetivos del referéndum venezolano el hecho es que similarmente a la solicitud de Guinea Bissau Guyana le está solicitando a la corte que extienda su jurisdicción y que aborde temas que no están incluidos en su solicitud el referéndum es un tema interno y de ninguna manera tendrá como resultado la anexión de este territorio en disputa de tal manera el referéndum de Venezuela y sus consecuencias a nivel nacional no son y no pueden ser el objeto litigioso ante la corte sobre el fondo del caso y las medidas solicitadas por Guyana por lo tanto no pueden ser incluidas en la eventual sentencia de la corte sobre el fondo por lo tanto la corte debería rechazar esta solicitud de Guyana de medidas provisionales justo como lo hizo en el caso de Guinea Bissau el punto en este caso es que la corte no otorga ningún tipo de medidas cuando no existe un vínculo jurisdiccional entre las medidas solicitadas y la disputa en cuestión Venezuela insiste en este punto porque le parece fatídico para la solicitud de Guyana de medidas provisionales de acuerdo con la sentencia de 2020 la corte tiene jurisdicción limitada en este caso para examinar y cito la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y el tema relacionado de la resolución definitiva de la disputa relacionada con la frontera terrestre entre la república cooperativa de Guyana y la república bolivariana de Venezuela fin de la cita en este sentido el referéndum objetado por Guyana no puede tener ningún efecto sobre la invalidez o la invalidez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 y tampoco puede tener ningún efecto sobre el tema relacionado de esta resolución definitiva de la disputa de la frontera terrestre el referéndum consultará al pueblo venezolano sobre diversos temas las posiciones de Venezuela en estos temas las ha conocido perfectamente Guyana durante décadas y de hecho son elementos constituyentes de la disputa en juego si estas posiciones no existiesen simplemente no existiría ninguna disputa pendiente ninguno de los resultados que pueda tener el referéndum tendrán ningún efecto negativo sobre el supuesto título de Guyana sobre el territorio en disputa y mucho menos creará un riesgo de daño irreparable a Guyana la solicitud de Guyana de las medidas provisionales por lo tanto está fuera del alcance de la disputa sobre la cual la corte internacional de justicia ha mantenido jurisdicción esto quiere decir que la corte carece de jurisdicción prima facie ración en materia para abordar la solicitud de Guyana por todo lo anterior es evidente que la solicitud de Guyana de medidas provisionales tiene múltiples deficiencias principalmente aborda algunos temas que ya han sido conocidos por Guyana y por la corte desde hace mucho tiempo asimismo queda claro que la corte carece de jurisdicción prima facie sobre cada una de las medidas solicitadas en primer lugar Guyana solicita una orden de tal manera que y cito Venezuela no proceda con el referéndum consultivo planificado para el 3 de diciembre de 2023 en su forma presente fin de la cita esto es como yo expliqué una injerencia flagrante en el dominio reservado de otro estado y completamente inédito según nuestro conocimiento ninguna corte o tribunal internacional ha evitado que un estado celebre un referéndum y mucho más importante la celebración del referéndum de Venezuela se encuentra por fuera del alcance de la disputa según lo que ha definido la corte en segundo lugar Guyana duplica la apuesta y enfatiza que y cito en particular Venezuela no deberá incluir la primera la tercera ni la quinta pregunta en el referéndum consultivo fin de la cita si las medidas provisionales no son otorgadas para evitar que ocurra un referéndum son incluso más inapropiadas para enmendar de manera unilateral el alcance y el contenido de dicho referéndum la orden de la corte tendría el efecto de otorgarle a Guyana una opinión sobre lo que Venezuela le está preguntando a sus ciudadanos si esto no es una violación de los principios consuetudinarios de no injerencia de los asuntos internos de los estados y de la igualdad soberana de los estados entonces no sé qué es en tercer lugar Guyana triplica la apuesta solicita entonces una orden para asegurar que Venezuela nunca celebrará ningún referéndum que incluya y cito ninguna pregunta que interfiera con los temas legales que serán determinados por la corte en su decisión sobre el fondo fin de la cita nuevamente nos encontramos en el dominio de lo hipotético y por supuesto muy lejos de la jurisdicción de la corte de ración en materia sobre el caso para repetir este referéndum planificado no tiene ninguna relación con los temas legales en disputa en este caso y según ha sido definido por la corte en ese cuarto lugar Guyana le solicita a la corte una orden de tal manera que y cito Venezuela no tome ninguna medida que pretenda preparar o permitir el ejercicio de soberanía o el control de facto sobre ningún territorio que haya sido adjudicado a la Guyana británica según el laudo arbitral de 1899 fin de la cita como expliqué al comienzo Guyana tiene una historia de asustar con las supuestas intenciones de Venezuela con respecto a este territorio en disputa la corte sin embargo no tiene jurisdicción para otorgar medidas que abordan un intento hipotético de tomar medidas hipotéticas que hipotéticamente estarían en violación de los derechos de Guyana derechos que en cualquier caso no son plausibles finalmente Guyana solicita una orden de no agravación esta solicitud debe ser rechazada ya que como la corte ha dejado muy claro y cito tales medidas solamente pueden ser formuladas como una adición a medidas específicas para proteger los derechos de las partes fin de la cita dado que las condiciones para formular las medidas provisionales específicas solicitadas por Guyana no se cumplen la corte y cito nuevamente no puede formular medidas únicamente con respecto a la no agravación de la disputa en cualquier caso la solicitud sin precedentes e injustificada de que se impongan estas medidas sobre Venezuela solamente se debe rechazar no solamente irían en contra de la jurisprudencia constante de la corte sino que además serían inapropiadas desde el punto de vista legal a la luz de las acciones cerradas de Guyana según lo descrito por la vicepresidenta de Venezuela el día de hoy por lo tanto la corte debería desestimar in toto la solicitud de Guyana de medidas provisionales dado que tales medidas infringen el dominio reservado de Venezuela y la corte carece de jurisdicción prima facie sobre estas medidas señora presidenta distinguidos miembros de la corte esto concluye mi presentación les agradezco por su atención y le pido amablemente que le den la palabra a la gente de Venezuela su excelencia el embajador Samuel Moncada para sus comentarios de conclusión y los alegatos finales de Venezuela gracias profesor por su declaración ahora invito a la gente de Venezuela su excelencia el señor Samuel Moncada para que tome la palabra señora presidenta respetados miembros de la corte señoras y señores el diferendo sobre la Guayana Esequiba es la historia de un territorio venezolano ocupado ilegalmente por una potencia colonial el Reino Unido bajo la amenaza del uso de la fuerza y que junto con los Estados Unidos comitieron un fraude en la negociación del tratado de Washington de 1897 y en el arbitraje que permitió el robo territorial a Venezuela en una palabra el diferendo sobre la Guayana Esequiba es la historia de un delito del cual la República Cooperativa de Guyana se benefició el fraude de París de 1899 fue tan grave que el Reino Unido aceptó firmar un tratado para corregir la injusticia cometida por los imperios en 1966 el Reino Unido de Gran Bretaña la Guayana Británica y mi país acordaron buscar una solución satisfactoria y mutuamente aceptable para el arreglo práctico de esta controversia hoy la República Cooperativa de Guyana está obligada por las disposiciones de este arreglo y debe honrarlas señora Presidenta en el derecho internacional no hay restricción sobre la celebración condiciones o alcance de un referendo sobre temas relativos a asuntos esenciales de la vida de una nación en el caso de la integridad territorial de Venezuela sobre la Guayana Esequiba no hay disposición en el Acuerdo de Ginebra de 1966 que impida que la República Boliviana de Venezuela organice un referendo sobre sus derechos territoriales las medidas provisionales solicitadas por la República Cooperativa de Venezuela para impedir que Venezuela lleve a cabo un referendo popular sobre sus derechos sobre la Guayana Esequiba están en violación del derecho internacional además esta solicitud representa un intento por abusar la corte con el fin de intervenir en los asuntos internos de un país signatario y fundador de la Carta de Naciones Unidas como Venezuela ¿acaso Guayana quiere hacer caso omiso de los principios de soberanía y de autodeterminación consagrados en la carta? por una parte hay un intento de ocultar la verdad histórica acerca del despojo territorial y del nulo laudo de París de 1899 pero también hay un intento una pretensión de silenciar la voz del pueblo de Venezuela que ha padecido por dos siglos la ocupación agresión y el condenalismo judicial en cuanto a la Guayana Esequiba en pocas palabras las acciones de Guayana buscan silenciar la memoria de un pueblo que generación tras generación no ha olvidado la extensión de su geografía nacional y nunca renunciar a su derecho de soberanía sobre la integridad territorial estas son las razones por las cuales hemos llamado a un referéndum en Venezuela estas son las razones por las cuales el 3 de diciembre de 2023 todos los venezolanos se darán cita en las urnas señora presidente respetados miembros de la corte en conclusión le someto el alegato final de la república bolivariana de Venezuela de conformidad con el artículo 60 de las reglas de la corte y en consideración de la solicitud de formular medidas provisionales por parte de la república cooperativa de Guyana en sus alegatos orales la república bolivariana de Venezuela respetuosamente alega que por las razones explicadas durante estas audiencias la república bolivariana de Venezuela solicita a la corte que rechace la solicitud de medidas provisionales incuados por la república cooperativa de Venezuela por último permítame expresar en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela nuestra profunda gratitud a usted señora presidenta a los miembros de la corte por su amable atención estamos muy agradecidos a sí mismos con todos los que han participado en esta sesión el secretario y su personal asimismo agradecemos a los intérpretes que han hecho un trabajo excelente en particular estamos muy agradecidos porque estos alegatos han sido presentados y traducidos al idioma español agradecemos al distinguido agente de Guyana y a su distinguida delegación y por último quisiera expresar mi profunda gratitud a nuestra delegación incluido a nuestro brillante equipo legal señora presidenta respetados miembros de la corte esto concluye mi declaración gracias con esta declaración ponemos fin a esta ronda de declaraciones de la república de la venezuela de conformidad con la práctica usual le solicito a los agentes que se mantengan a disposición de la corte a fin de suministrar de información adicional nuestra decisión será tomada a la brevedad posible los agentes serán informados acerca del día en que esto se hará ya que no hay otro tema a tratar cerramos esta audiencia muchísimas gracias